¡Suscríbete al canal! Y ella, yo la vi en la página cuando yo la opté, yo no era voluntaria todavía, y se llamaba Periquita. Todo bien con los periquitos, pero no me gustó mucho el nombre, entonces es Olivia. Menos mal, ganaste en este juego. Habrá donde el refugio, ¿qué es Refugio Palomar? Mirá, Refugio Palomar es un refugio de animales, de perros particularmente, que deriva del zoonosis de 3 de febrero. ¿Sí? Son los perritos que llegan al zoonosis de 3 de febrero, que era la perrera de algún momento, y son perros que fueron denunciados por alguna situación, desde atropellados, perritos que quedaron en casas abandonadas y que nadie más hizo cargo, perritos que en algún momento o agredieron o fueron mordedores por alguna situación, o perritas con cría. Los levantan a la municipalidad y durante 3, 4, 5 meses los tienen en observación, se mordieron por el tema de la rabia y todo, y después los deriva el refugio. Y en el refugio se hace la readaptación de esos perros a la sociedad, como para que se puedan ir adoptados con una familia. Y van encontrando siempre familias que quieren perritos, es complicado, ¿cómo es eso? Mirá, la gran mayoría de nuestros perros son adultos, o sea que no es tan fácil darlos en adopción, pero la gente se está animando cada vez más a adoptar a un adulto, ve las ventajas de un adulto que a veces es... Menos travieso. Menos travieso, menos rompedor de cosas, menos trabajo para adaptarlo al ritmo de vida de una familia, por ahí lo podés dejar solo varias horas. También tenés la ventaja que sabés qué tamaño va a tener, qué carácter tiene, porque ya el perro con una vuelta que lo lleves en el refugio de hacer la adaptación, te das cuenta si es tranquilo, si tironea, si es un perro por ahí agresivo con otros animales. ¿Va a haber pozo coordinadora? Yo soy voluntaria hace seis años y hago todo el tema de adopciones y la página de Refugio Palomar de Facebook. Sí. Sí, y... Ah, vos sos Mara, perdón. Yo soy, sí, Mara Yamila. Yo soy Mara Yamila y yo soy Mara Yamila. Al revés. ¿Y vos cómo lo... por qué adoptaste y después te hiciste... Primero adoptaste y después te hiciste... Yo conocía el refugio desde hace muchos años y lo venía siguiendo, ayudaba a unos pecitos y difusión. Y cuando se muere uno de mis parros, yo dije, bueno, yo voy a adoptar un parro de refugio. Empiezo a mirar y cuando veo pobrecita con esos ojitos, aparte, no sé si es llame o qué, pero las historias, viste, se te pierde. Nadie me mira, decía, entonces, bueno, digo, yo adopto a Olivia y la adopté y por suerte se le va muy bien, con yo de un parro de 45 kilos, grandote, bueno, pero ella lo puso en vereda al toque. Enseguida. Y bueno, y después, al año, dije, voy a hacer un poquito más. Y cuando le digo a una de las voluntarias, que la conocía por mí, bueno, voy a hacer voluntaria, era hora, me dice. Y bueno, y estoy acá desde mayo del 2013 y realmente... ¿Y qué es lo que hace un voluntario del refugio? Mirá, un voluntario, el refugio está abierto para los voluntarios los sábados y domingos, de 10 a 18 es el horario. Yo soy tipo Sarmiento, yo muy tempranito, me gusta hacer todo muy tranquilo. Se limpian los caniles, damos de comer y a la tarde es el paseo. Ellos tienen, pobrecitos, media hora de paseo por semana, viste. Si no están en... Si no están en el canile, claro. Entonces ahí, cada uno va con un perro, hay algunos caniles aunque hay un solo perro, otros que hay caniles con varios perros. Y el concepto es, si un canil tiene dos, tres perros, tienen que salir dos, tres voluntarias con los perros todos juntos, claro. Y teniendo en cuenta que en el camino, si uno se cruza con otros perros, no todos son... No todos los perros se llaman con otros perros. O sea, hay que ser muy cuidadosos en eso. Hay que saber manejarlo. Claro, claro. ¿Con qué te encontrás? ¿Con qué se encuentran, nene? ¿Con la gente que se acerca? ¿Toda se acerca y se queda, por lo general, como hizo ella? No. No. No.